Amigos, vecinos, recuérdeme Sí, para el capitán Él manda más sentidos El que dirige el barco Sí, ¿verdad? ¡Vete, papi! ¡Vete! ¡Vete, papi! ¡Vete! ¡A ver, palmas! ¡Vete, papi! ¡Vete, papi! Estas por mí que sigo muerto escondido tras la España duerme mi primer amor que abrió sin dolor por donde es la vida te vayas yo a mi perma no hay tu abril guardo amor feo sin venador En la piel tengo el sabor amargo dentro de la tierra Canberte dice el pueblo que al que sigues hasta un buen Para que brindas en sus largas leches de caer A fuerza libre de las puntas Cual maestro es un aire escuro Cusar a veces loco se acostumbra con mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alba de validero ¿Qué le voy a hacer, chico? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y ya se ven así, me va, después de mi sábado, me alubia Jugando con la manera que vas pensando en mujeres Que le voy a hacer, en el Mediterráneo Tengo albe, que le voy a hacer un buen ¿Qué le voy a hacer? Es que los 不要 sean así, me va, este año Sin un irá para mi tarde, ves que me gustan el margen sin pagar el mar mi barca como un levante o doña que el temporal me escuase sin paz y al cantar y al entrarme en el cinturón entre la falla y el cielo pero la vera de un monte nazar donde es donde quiero tener buena risa mi cuerpo se haga camino de la red y a los tiros y amarillo a la teniza cerca de Padre Padre y de Dios nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo ¡Gracias! ¡Vamos!